Apenas uno sale del frasco porteño para poder recorrer un poco otros lugares, es impresionante cómo se te abre la cabeza, no sólo porque ves otras situaciones, charlas con otra gente, sino porque además te permite ver realmente cosas distintas. Te voy a poner un primer caso. Nosotros tenemos, hacemos un curso que es una maravilla de hacerlo. Es un privilegio poder hacerlo. Encima viene gente, así que es perfecto. Se llama el Diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental. Lo creamos con Andrés Carrasco, que fue el científico que descubrió los efectos de glifosato en biones anfibios. O sea que lo que descubrió Carrasco era cómo los venenos que se estaban utilizando afectan la salud de los pueblos fumigados. Carrasco, por decir esto, fue atacado de modo inverosímil, de modo salvaje, por el gobierno kirchnerista, en particular el señor Lino Barañao, que ahora sí es cierto ministro, pero que era ministro del gobierno anterior, dándole una nota al editor de Clarín Rural, que es Héctor Huergo. Entonces, ahí vos tenías la grieta supuesta, o sea kirchnerismo y Clarín, juntándose para atacar a Carrasco, porque Carrasco lo que estaba haciendo era desnudar y denunciar los efectos del modelo sojero, y ahí vos veías que no había ninguna grieta. Del mismo modo, me pasa de ver, por ejemplo, cómo con respecto a temas como minería a cielo abierto, no había ninguna grieta. Esto no quiere decir que los dos lados de la grieta no existan. Lo que digo es que los dos lados de la grieta, con respecto a minería, decían, vamos para adelante, y allí las comunidades de Esquel, de Famatina, de Loncopué, de Perito Moreno, cantidad de lugares, la comunidad no quería ese tipo de proyecto. Yo creo que había una gran sabiduría en esto. Después, por supuesto que, si yo escucho la grieta, me quiero meter en esa historia, yo podré opinar, bueno, tal gobierno fue muy positivo con respecto a tal cuestión, el tema de derechos humanos, la etapa kirchnerista y los juicios que se llevaron adelante. Desde ya que uno puede plantear esas cosas, pero creo que el error de lo de la grieta es que en cualquier situación binaria y polarizada, parecería que te obligan a tener que elegir en algo que después, cuando vos salís, vos ves que ahí esos temas de golpe no están formando parte de la agenda de comunidades, de pueblos originarios, de territorios gigantescos del país en los que estos temas no se hablen y que ven las cosas de otro modo. Y eso a mí me sirvió mucho para entender que no hay que entrar en esas grietas, sino que hay que lograr mantener un grado de criterio propio, de pensamiento libre, si querés, y de posibilidad de seguir conociendo cómo son las realidades para poder comprenderlas. O sea, hacer crónica.